Hola, ¿qué tal jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase empezaremos a ver el bloque 6 que lleva por título el sentido de la vida humana y pues vamos a empezar con el subtema 6.1, ¿qué elementos influyen en mis acciones? Y analizando este tema podemos iniciar a decir que nosotros somos libres, ok, vamos a tener el postulado de que nosotros como seres humanos vamos a ser libres, pero nuestras acciones no van a surgir a nada, es decir, van a estar influenciadas, pero ¿por qué van a estar influenciadas? Van a estar influenciadas por lo que a mí me rodea, ¿qué es lo que a mí me va a rodear? Pues la sociedad en la cual estoy viviendo y también al grupo social al cual pertenezco. Tenemos que diferenciar, ¿qué va a ser distinto? Influir que determinar. Y un ejemplo muy claro es que cuando la televisión y apasionando, va a influir sobre comprar tal o cual, pero no determina que yo vaya a la tienda y compre exclusivamente esa pasta de dientes. No, la finalidad del anuncio es influir, pero no determina lo que yo voy a comprar. Entonces tenemos que decir que nosotros somos libres, pero nuestras decisiones van a estar influenciadas, pero no determinadas. Influenciadas ¿por qué? por la sociedad y el grupo social al cual yo pertenezco. Y entonces nos ponemos a pensar. Sí, nuestras acciones ya vimos que están influenciadas por la sociedad, pero no puedo dejar toda la responsabilidad a esa influencia, porque cada uno de nosotros va a ser responsable de lo que nosotros hacemos. Podemos estar influenciados, pero no determinados y eso implica una responsabilidad en lo que yo hago. Por lo tanto, también puedo razonar en las consecuencias de mis acciones. Tal vez mi contexto social es muy pobre y está influenciado. ¿Por qué? Porque muchos de mi alrededor se dedican a la delincuencia, pero yo puedo razonar las consecuencias de si yo me interro en la delincuencia. Puedo caer en la cárcel, me pueden asesinar, tengo que andar huyendo. Y entonces es ahí cuando yo tomo una decisión sobre qué hacer y qué no hacer. Y ahora nos tenemos que preguntar para qué va a servir la voluntad. Y pues todos nosotros hemos escuchado que alguien nos diga, ten fuerza de voluntad, ten voluntad, pero qué es en sí y cómo es que me ayuda. Pues fíjense, nosotros cada cosa que hacemos, todas nuestras acciones se van a encaminar hacia un fin. Por ejemplo, si yo quiero sacar 10, o sea, tengo que hacer varias acciones, como por ejemplo estudiar, ingresar a las clases, hacer las tareas, llegar temprano, leer más. Entonces, todas esas acciones van encaminadas a buscar un fin. Y ese fin sería tener una buena calificación o acreditar la materia o aprender más. Bueno, pero estas acciones, para yo llevarlas a cabo, necesito la voluntad, es decir, no solamente saberlas, sino tener la voluntad de realmente hacerlas. Porque algún día, por ejemplo, me inviten a jugar, me interese más ir a jugar que hacer mi tarea. Pero es ahí donde entra la voluntad. ¿Ok? Bueno, sin la voluntad es imposible que nosotros alcancemos nuestras metas. Y la voluntad no es algo que nada más lo hagamos. Por ejemplo, un parcial tiene dos meses aproximadamente. Entonces, este esfuerzo de sacar una buena calificación en el parcial debe de ser constante durante ese periodo. Y si queremos toda la asignatura, pues mucho mejor. Pero es constante. ¿Ok? Hoy se te presenta una oportunidad de ir a jugar, mañana tal vez se te presenta la oportunidad de ir a distraerte de algún lugar. Y así sucesivamente. Entonces, la voluntad tiene que estar siempre presente y es constante para que nosotros lleguemos a conseguir esa meta o ese fin que nos hemos planteado. Pero algunos otros le dejan todo a la suerte o al pensamiento mágico, ¿no? Por ejemplo, han escuchado ustedes de que vas a conseguir trabajo si prendes esta vela. ¿No? Y es distinto que prendas una vela a que te pongas a buscar en el periódico o en el internet o vayas a una empresa a ver si están contratando. ¿Ok? Entonces, no debemos dejar las acciones de la voluntad a la suerte o a la magia. ¿Para qué sirve la deliberación? En primer lugar, nosotros tendríamos que saber qué es deliberar. Y pues deliberar lo podemos definir como la reflexión que hacemos nosotros antes de tomar una decisión. Pero ahí vamos a considerar detenidamente los pros y los contras o los motivos por los cuales tomo esta decisión. Entonces, yo tengo una meta, un propósito, un fin. Comprarme una casa. Ahora tengo que deliberar dónde comprarme una casa. Tal vez en donde estoy viviendo o en una zona de playa. ¿Cuáles son los pros y los contras? Ah, pues la de la playa tiene mar en el frente de ella. La de donde estoy viviendo no tiene mar. No hay mar cerca. Los contras. Una casa en la playa pues necesita más cuidado por el salitre. Una casa donde estoy viviendo pues tal vez tenga un poco de humedad, pero nada más. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo esa es la deliberación. El ver los pros, los contras, por qué tomar una decisión, esa reflexión. Es la deliberación. Y bueno, cuando nosotros ya deliberamos, pues vamos a llegar a una conclusión. O compro la casa donde estoy viviendo o compro la casa en la playa. Y ya analizando todos los pros y los contras, pues es obvio que la decisión que yo voy a tomar de muchas que tenía va a ser menos riesgosa y va a ser más viable. Pero, lo que ya dijimos al inicio, no podemos olvidar que las condiciones históricas y las condiciones sociales van a influir también en mis decisiones. Por ejemplo, condiciones históricas, pues que mi familia es originaria de donde estoy viviendo. Una condición social que puede ser que aquí en donde vivo haya más delincuencia, que en donde quiero comprar la casa en la playa. Y en sí, todo esto influye también en nuestras decisiones, las condiciones históricas y las condiciones sociales. Pero ahorita es preciso preguntarnos qué papel van a jugar las condiciones históricas al momento de nosotros tomar una decisión. Y tenemos que decir que nosotros vamos a vivir en un momento preciso, en el presente. Es donde estamos viviendo. No vivimos ni en el pasado ni en el futuro. Nosotros vivimos hoy, hoy en día. Pero esto no implica que yo conozca circunstancias históricas, ¿ok? Que influyen en lo que nosotros pensamos y hacemos. Muchas veces nuestra familia nos comenta situaciones históricas que van a influir en la manera o en una decisión que yo tome más adelante o tome hoy. O puedo ver la historia de mi comunidad y eso también influye en las decisiones que yo voy a tomar. Vivir en un momento histórico determinado no va a ser para conformarnos con lo que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos la obligación o el poder también de transformar esas condiciones históricas y cambiarlas con la voluntad y el esfuerzo. Por ejemplo, hay condiciones históricas en comunidades que siempre han sido rezagadas económicamente, socialmente, culturalmente. Pero ellos no se tienen que conformar con estar así, ¿ok? Pueden ellos, con base en la voluntad y el esfuerzo, modificar esa condición histórica y romper con ese círculo que se ha creado. No nos tenemos que conformar con esas condiciones históricas. Podemos nosotros transformarlas. Y vamos a tener que el momento en el que estamos viviendo va a influir en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Pero podemos hacer que se transforme. Comprando una casa, decimos, pues el momento en el que vivo hay una pandemia, hay mucho desempleo, hay inseguridad, hay inseguridad, los mercados económicos pues están cambiando constantemente. Entonces, este momento histórico va a influir en mi decisión de comprar o no comprar la casa. Pero la historia es imposible de cambiar todos los pasados, cambiemos y pertenecemos a esa historia. Gadamer va a explicar este hecho de la siguiente manera. Dice que nosotros, para poder comprender el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que vemos en el mundo, lo vamos a hacer mediante un ok. Si yo veo esto en el mundo, lo interpreto. Si yo veo esta otra cosa en el mundo, la interpreto. Si yo veo que hay desempleo, lo tengo que interpretar. Si yo veo que hay asaltos o delincuencia, tengo yo que interpretar. Y así es como voy a comprender el mundo. Y en la segunda línea nos dice Gadamer, bueno, pero la interpretación que tú haces del mundo de eso, ocurre, es hoy. Otro hecho, las mujeres no pueden votar, o no votaban anteriormente, era históricamente. Y ese hecho de que no votaran durante mucho tiempo estuvo bien visto, pero era porque pertenecía a ese momento histórico. Si lo analizo hoy en día en mi momento histórico, si dijéramos, las mujeres no pueden votar, pues diríamos, estás dañando sus derechos humanos, estás atentando con... Contra ellos, o contra una libertad y un derecho que tiene todo ser humano en una democracia, que es el votar. ¿Ok? Entonces, este momento va a determinar los prejuicios, las perspectivas y las creencias de los seres humanos. Hoy en día diríamos, no, la mujer tiene que votar. Pero si hubiéramos vivido hace algunos años, diríamos, está bien que la mujer no vote. Por eso, tenemos que decir que los seres humanos no podemos entender el mundo sin los prejuicios y las perspectivas y las creencias de nuestro momento histórico. Y así como este hecho del voto de la mujer, pueden ser algunos otros, como por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que el aborto anteriormente no era permitido, no era aceptado por la sociedad. Hoy en día la sociedad está siendo más incluyente. El aborto también es un tema que va a ir cambiando conforme la sociedad lo vaya haciendo. La despenalización en el uso de marihuana son temas que también van a ir cambiando conforme la sociedad lo vaya haciendo. Pero algo que antes era muy condenado por la sociedad, hoy en día vamos viendo cómo en este correr de los años se ha ido permitiendo un poco más. Y esto siempre va a atender hacia el bien de la sociedad y hacia el bien de las personas. Así pues, los seres humanos vamos a pertenecer a la historia. Y ella se muestra en nuestra manera de comprender el mundo. Si ustedes ponen, bueno, vamos a citar un ejemplo muy práctico. Ustedes pregúntenle a un adulto mayor qué piensa sobre el aborto, ¿no? Si se debería permitir o no se debería permitir. Y pregúntense entre ustedes si se debería permitir o no se debería permitir. Y vamos a notar una gran diferencia entre los argumentos que dan una persona y otra. Porque esto varía de su momento histórico o de la historia que ellos han conocido y les ha tocado vivir. Y pregúntenlo en estos temas, por ejemplo, despenalización del uso de la marihuana, matrimonio del mismo sexo y aborto. Tres temas que nos muestran claramente cómo va a ir cambiando nuestra manera de comprender el mundo. Y entonces Gadamer nos va a mostrar que solo se comprende el presente desde el mismo presente y así se asumen ideas, creencias, valores, juicios, etcétera, de lo que se está viviendo. Pero también nosotros podemos cuestionar y proponer nuevas. Entonces yo veo estas tres realidades que estábamos comentando y digo, ¿están bien cómo se han juzgado? ¿Están bien los valores que tienen? ¿Están bien estas creencias? ¿O tengo que cuestionarlas y proponer unas? Y ahora también tenemos las condiciones sociales. ¿Qué papel van a jugar las condiciones sociales en la libertad del ser humano? Y dice que nosotros vamos a tomar decisiones o también van a estar influenciadas nuestras decisiones, nuestra manera de ver el mundo, nuestros pensamientos y nuestras acciones van a estar influenciadas por la sociedad en la que nosotros vamos a vivir. ¿Ok? Pero estas condiciones también nosotros las podemos transformar por medio de qué? De la voluntad, el esfuerzo y la deliberación. Por ejemplo, mi condición social dice que este es un pueblo que no tiene muchas fuentes de empleo. Entonces esa es una realidad que yo, una condición social que yo puedo transformar si me organizo como comunidad, con mis gobernantes y pongo mi esfuerzo y mi voluntad para hacer que haya fuentes de empleo. Llamar a la iniciativa privada, crear unos negocios. Entonces nuestras condiciones sociales también las podemos transformar. Y entonces vamos a tener que aquí en esta organización la democracia juega un papel muy importante porque, como ya lo habíamos visto, la democracia es el poder del pueblo, el poder de todos nosotros y aquí nosotros podemos pactar acuerdos y cambiar el rumbo que se había elegido. Las tradiciones nos va a decir, bueno, las tradiciones no siempre son las mejores ni van a generar condiciones de justicia, igualdad y tolerancia para todos. Entonces hay un personaje, un filósofo que se llama Habermas y él estudia este problema de las tradiciones y va a concluir lo siguiente. Dice, las tradiciones sociales no necesariamente sirven a los intereses de los seres humanos. Como por ejemplo, vamos, lo vamos a ver más adelante, algunos países orientales donde las mujeres tienen que estar todo el día cubiertas cuando salen a la calle, no pueden ni estudiar. Entonces es una tradición y no sirve al interés de ese ser humano ni de nadie. O sea, esas tradiciones, vamos a ver qué diría Habermas. Por lo tanto, los seres humanos vamos a poder poner en duda esas tradiciones. Por ejemplo, el que la mujer no puede estudiar y el que la mujer tenga que andar en la calle, toda cubierta desde la cabeza hasta el talón. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ponerlas en duda y las podemos transformar. Esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr empleando la razón y participando en la vida pública de la sociedad en la que se vive. ¿Ok? Yo puedo proponer, razonar realmente a ver por qué la mujer no puede estudiar. ¿Por qué la mujer tiene que salir a la calle toda cubierta? Entonces empleo la razón, saco mis conclusiones y veo si esas tradiciones son viables o no y si producen el mayor interés a la humanidad. Pero para cambiar esto tengo que participar en la vida pública y tengo que crear acuerdos, apostar al cambio y fortalecer a la sociedad. Y entonces concluye este filósofo diciendo, por lo tanto, el futuro de una sociedad depende de la crítica que sus integrantes hagan a sus tradiciones. Yo tengo que criticar, juzgar, analizar las tradiciones que tiene mi sociedad para tener un futuro mejor. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias.